Vamos allá Atendemos láser Lo ponemos Que no se vea así Visión nocturna, lleva una visión nocturna Clásica, verde, circular Y lleva una monita MP5 silenciada con una pistola Recuerdo la M1911 Mítica pistola Misión de inteligencia Tenemos que buscar en estos dos puntos La granja del centro del río Y la cueva Básicamente línea recta vamos a hacer Hay 15 enemigos con veteranía alta Con dificultad alta ¿Qué significa eso? Que tienen mucho aimbot Hay que tener cuidado De que no te revienten la cabeza Tienen mucha puntería Así que vamos allá, después sí tenemos buena letra ¿He visto a alguien? No Me he vuelto loco, ¿no? Aquí ni nadie, ¿no? Creo que no Son las ruinas, ¿verdad? Sí, son las ruinas que tengo a la derecha Pues tengo un problema que tengo que bajar Pues no sé por dónde Bueno, sí sé, pero A ver Que me gustaría haber bajado por la derecha Pero nada No me quiero poner tanto Ahí está la granja Vamos muy tranquilos No hay prisa ninguna Ya lo he dicho La dificultad que tiene nadie Te revienta Y es noche ¿Cuál? Se ve un poco No hay noche abierta No hay noche clara Pero Se ve un poco Eso me preocupa No he visto ningún enemigo patrullando Siempre suele haber enemigos patrullando No he visto nadie Esto, ¿cómo está? Vacío Vale Ya veo un enemigo Me encanta que se emborrone la mira Que no se vea clara He visto otro al fondo, ¿verdad? Cuando apunto con la nocturna Me voy a quedar Espera, ya me han escuchado Tiene que haber más ¿Lo he visto? Te voy a agacharte Vamos a recargar Lo he visto porque se ha agachado Si no llega ese movimiento No lo veo Estoy gastando muchísimo munición No sé cuántos Dios Muchos enemigos aquí Me da hasta aquí la inteligencia El portátil que tenemos que coger Vale Sigo escuchando a gente Y es que me voy a quedar ciego Me deja cruzar Me deja cruzar, ¿o no? ¿Puedo? Por algún motivo No puedo cruzar No preguntéis por qué No me diga que me ahogo Me descojono, ¿eh? Bien Bien, bien recargado Con un enemigo Enfelte Qué satisfactor Y dispara con este arma Dios mío bendito Dios, qué escopetazo Se ha llevado la La roca No, escopetazo no Qué arma llegaba M4 Muchas tropas Aquí en la granja Tiene que estar aquí La inteligencia Espéralo Lo había escuchado ¿Está arriba o qué? ¿Dónde está el que escucha? Este no era ¿Verdad? ¿Se podrá apagar la luz? O sea ¿De arriba o qué? ¿Se puede subir? Tenemos la inteligencia Tenemos que ir ahora A la extracción Vale Defensores Lo tengo Básicamente saben que estoy aquí Los que quedan ¿Vienen? Vamos a escuchar ¿Habéis escuchado pasos? Porque yo sí Suena a la escalera Bajarse ¿Por qué? Punto de extracción Hacia allá Vámonos Arma encarada Chiqueamos Chiqueamos Que no haya nadie Hemos tenido suerte En el primer punto Donde hemos ido Estaba la inteligencia Vamos despacito No vaya a ser que me encuentre ¿Por qué hablo? ¿Para qué digo nada Que me voy a encontrar a alguien? No sé cómo le he dado Ha sido el típico tiro Que apunta así En plan cadera Y tina Y le pega en la cabeza Pues tal cual ¿Es allí? ¿La extracción? Sí ¿Es el agua La extracción? No hay pinta Lo hemos conseguido No hay pinta 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 ieni S Tien Tien